Año y medio después de la presentación del 911-992, por fin Porsche nos presenta yo creo que una de las versiones más esperadas, el GTS. Tiene más potencia en el motor, tiene unos frenos mejores y también un chasis con soluciones heredadas directamente del turbo. Como sabes, este coche, esta versión se sitúa entre un Carrera S y el turbo. Todo este conjunto lo vamos a probar, lo vamos a intentar exprimir en el nuevo centro de Porsche que tiene aquí en Francia Corta, en Italia. Así que yo creo que la jornada de hoy va a ser de lo más divertida. ¡Vamos a ello! Bueno, pues ya estamos preparados para salir a pista con este 911 GTS. La nueva caja 992, simplemente antes de empezar a dar rienda suelta a lo que debe sí este coche, unos detalles, unas cifras, motor boxer biturbo. Son 480 caballos, son 30 más que la versión anterior, que el GTS anterior, también son 30 más que el S actual. 570 Nm de par, tenemos mucho par y sobre todo lo conseguimos a bajas vueltas. Y por supuesto, contamos con la caja de cambios automática PDK, 8 velocidades, levas en el volante. Y también tenemos disponible en la gama, si quieres, una caja de cambios a más sin coste, caja de cambios manual, más cortita. Son 10 milímetros más corta que la de antes, caja de cambios manual de 7 velocidades. ¿Y después qué trae este GTS de serie? ¿Qué es lo que han implementado los ingenieros para que sea un coche más rápido en circuito? Como ahora vamos a intentar demostrar. Pues simplemente han cogido soluciones, han herido soluciones del turbo que está por encima. Y por ejemplo, ¿qué es lo que trae del turbo? Los frenos, tiene discos más grandes, 408 milímetros delante, 380 detrás. Yo creo que esos frenos le van a venir muy bien en una pista como esta. En general, el chasis tiene muchísima capacidad para absorber la energía con la que puede tener esos frenos este coche. Con lo cual, creo que es todo un acierto. Después tiene la suspensión también heredada del turbo, sobre todo en el eje trasero. La PASM es específica. Y después tiene, por ejemplo, de serie los escapes deportivos, los asientos deportivos y también el paquete Sport Crono. Todo ese conjunto va a hacer que este coche seguramente se comporte muy, muy bien en circuito. Que sea más rápido que el anterior. Así que es lo que queremos demostrar. Vamos a ello. Tenemos una libre delante. No me conozco esta pista, pero seguramente que me lo paso genial. Vamos a ello. Bueno, Sport Plus. Modo Sport Plus activado. Vamos a ir de menos a más. Vamos a empezar a dar rienda suelta un poco al motor. ¡Guau! ¡Cómo estira! Es una maravilla este motor. La zona buena es un poco la zona media, porque evidentemente es un bloque biturbo. Y eso, evidentemente, hace que cuando empiezan a soplar los turbos desde muy abajo, notes una respuesta bestial. Tiene muy buenos bajos. Y después, con la caja de cambios PDK, que es súper obediente, pues no necesitas nada más. Y fíjate los frenos también, ¿cómo para? Fíjate los frenos. ¿Qué necesarios eran estos discos? Fíjate los frenos. Fíjate los frenos. Fíjate los frenos. Fíjate los frenos. Y lo bueno es que puedes poner gas súper pronto, porque la capacidad de tracción es bestial. Fijaos que paso por curva. Puedes acelerar muy pronto. Vuelves a frenar. Simplemente miras lejos. Atacas el piano un poco. Es una pasada lo bien que está equilibrado este GTS. Yo creo que es una de las opciones más recomendables de toda la gama, porque es un coche realmente deportivo. Está por encima del S. Y es una auténtica pasada. Fijaos que bien puede abrir gas, incluso en apoyo. Vuelves a frenar súper fuerte. Quizá la dirección es un poquito más suave de lo que uno espera, de lo que uno quiere. Pero es igualmente comunicativa. Sabes perfectamente dónde está el límite. Sabes cuándo tienes que abrir gas. Y eso además en un tracción trasera, como es este caso. Que yo, por cierto, es una de las opciones que recomendaría, incluso por delante de lo que es el tracción 4, en circuito. Porque es una conducción mucho más pura. Le estás quitando peso al eje delantero. Y la dirección lo que hace es justamente eso. Dirigir el coche. No tracciona, con lo cual es una conducción mucho, mucho más pura. No tienes tanto peso delante. No supira tanto. Vamos a intentar ir un poquito más fuerte. Atacando un poquito más. Llegando hasta el corte, frenando hasta donde puedo, girando. Esto es una maravilla. Que rápido puedes abrir gas. Y los frenos son infatigables. Puedes frenar siempre al límite. Que están ahí con el mismo tacto. Qué bien hace Porsche los 911. Y esta versión es brutal. Qué deciros como conclusión. El motor es increíble. Tiene muchísima fuerza a bajas vueltas. Una zona media increíble. La tracción también. Es algo con lo que nunca te acabas de acostumbrar. Puedes poner gas súper pronto en la salida de las curvas. Enseguida notas como el eje trasero agarra el asfalto, te empuja hacia adelante. Y simplemente tienes que apuntar con la mirada a la siguiente curva. Clavar de nuevo los frenos. Los frenos siempre están ahí. Siempre tienes el mismo tacto. Y es algo muy, muy divertido. De verdad. Este circuito tampoco lo conocía. Pero es una pasada. Lo que más caracteriza a las versiones GTS es la utilización del color negro en algunas partes elegidas de la carrocería. Como por ejemplo, pues este labio inferior de aquí. Las llantas de alivación, monotuerca también en el centro, la rejilla de la cubierta del motor y la inscripción GTS en las puertas y la parte trasera del vehículo. También forman parte de estas características zonas negras. Se puede elegir también como opción el paquete exterior con el que estos y otros detalles también van en un acabado pero un poquito más brillante. Todos los 911 GTS cuentan de serie con el paquete Sport Design que lo que hace es añadir unas molduras específicas tanto en el frontal como aquí en el lateral e incluso en la trasera. Los marcos de los faros y de las luces diurnas están también oscurecidos y los pilotos traseros son específicos de estas versiones GTS. Y poco más aquí en el exterior, vamos ahora adentro porque también allí hay detalles interesantes. ¡Vamos! Aquí dentro por ejemplo tenemos bastantes detalles también específicos de esta versión GTS. Ya lo decía antes, esta es la versión automática pero en la variante manual con la palanca de cambios, esta es un poquito más corta para que con un golpe de muñeca pues puedas ir cambiando rápidamente. Luego el volante GT Sport, el paquete Sport Crono también te lo decía antes, la aplicación Porsche Truck Precision y las indicaciones de la temperatura de los neumáticos son también de serie. Estos asientos que ves, los Sport también son de serie, vienen de fábrica, tienen ajustes eléctricos, recogen bastante bien la espalda pero a la vez son bastante cómodos y también se ha reducido el aislamiento aquí en el interior para que justamente puedas escuchar un poquito más fuerte, de una forma más nítida, el sonido del motor. Después hay numerosos detalles acabados en un material llamado Race Tech, son las secciones centrales por ejemplo de los asientos, el aro del volante, los tiradores y los reposabrazos de las puertas, también la tapa del compartimento portaobjetos y la palanca de cambios, cuando es manual, también está revestida de ese material de microfibra. Por otra parte hay un paquete interior que incluye las costuras de en rojo carmín o en crayón, los cinturones de seguridad y las letras GTS bordadas en los reposacabezas, el cuenta revoluciones y el reloj Sport Crono también vienen en los mismos colores de contraste, las inserciones decorativas del salpicadero y de las puertas son también de color carbono mate. Después a nivel de conectividad pues tenemos un nuevo sistema de infoentretenimiento, es el 6.0, tiene zonas táctiles más grandes y tiene también nuevos accesos a teléfonos Android por ejemplo que antes no tenía y también el Upper CarPlay es sin cables. El asistente de voz también se ha mejorado, reconoce el habla natural y puede activarse simplemente con un Hey Porsche. Coupé, Targa y Cabrio. Las siglas GTS ya están disponibles en las tres carrocerías, una gama que por cierto arranca en los 162.000 euros. Si te gustan las sensaciones deportivas, si vas a entrar en circuito de vez en cuando o simplemente explorar los límites en una carretera de montaña y no quieres o no puedes llegar a la versión turbo, pues yo te recomiendo encarecidamente que te decidas por este GTS, que esté entre tus elegidos porque realmente ese extra de picante lo vas a disfrutar muchísimo. Si te ha gustado el vídeo déjanos un like, suscríbete si todavía no lo has hecho, déjanos los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Yo mientras tanto voy a intentar colarme y dar unas cuantas vueltas más al circuito. ¡Chao! ¡Suscríbete!